Me muero por robarte un beso y porque pierda la razón Tal vez así me atrevería y pierda miedo el corazón Me muero por amar despacio, la prisa no nos debe apurar Ya sabes que la vida es un viaje y yo lo quiero disfrutar Si me muero, si yo me muero, de amor que muera Y cuando muera que sea de amor por ti Si me muero, si yo me muero, de amor que muera Y cuando muera que sea de amor por ti Ya sabes que la vida es un viaje y yo lo quiero disfrutar